Bueno, ante todo, buenas tardes. Les agradezco la presencia aquí en este momento. En primer lugar, debo pedir las disculpas correspondientes, tanto por la demora del día de hoy, como también las demoras que se han sufrido a lo largo del tiempo, con esta información que sé que ha sido una necesidad, tanto de los medios, como también de los sociedades en su conjunto. Pero bueno, este proceso ha sido un proceso bastante complejo, contando con muy poco tiempo, con los feriados en el medio, que ha sido realmente una tarea bastante ardua, el de poder no solamente constituir la empresa Transpuntano Zapén, sino también arbitrar todos los medios y mecanismos necesarios a los fines de que esta empresa nueva, cuyo capital social se conforma con un 99% de las acciones del Estado municipal, pueda hoy brindar el servicio de transporte público de pasajeros. Aclarado esto, quiero manifestar como primera medida que el transporte está garantizado, tal cual fuera las diferentes reacciones y opiniones y notas que se han dado en su momento. Se ha podido garantizar la prestación a partir del 1 de enero del 2010, en las mismas condiciones, bajo las mismas modalidades en que se ha venido prestando. No ha habido, en cuanto al servicio y al sistema, una modificación. Sí, en este caso se ha hecho la asunción del compromiso, que fue la de absorber a los trabajadores que actualmente están trabajando para la empresa Autobús de Santa Fe. Este trámite que se ha realizado este mañana, en la dependencia del organismo de hecho del trabajador. Y bueno, en la modalidad, en este proceso, que va a ser una transición, se ha logrado convenir que Autobús de Santa Fe ponga en disponibilidad de la empresa Transpontanos Apen Micros, por un término de 10 días, a los fines de que se procedan a incorporar las unidades que definitivamente van a prestar el servicio, que, dado lo que manifesté anteriormente, es decir, en cuanto a los plazos de lo que ha sido todo el armado y los feriados que hemos tenido, que prácticamente han sido fines de semana muy largos, han imposibilitado llegar a tiempo en cuanto a lo que es la implementación de toda la papelería, de las unidades, sobre todo las unidades de 0 kilómetros, en cuanto a lo que es autorizaciones para circular, disponibilidad de los vehículos, firma de 08, transferencias de avales, bueno, una serie de documentación, pero que también debemos decir, y tengo la posibilidad de decir, gracias a Dios, que a partir del día 11, el servicio continuó aplicándose con nuevas unidades, y con lo cual, bueno, el servicio, vuelvo a insistir, está garantizado para toda la ciudadanía, para el cual este fue el compromiso sumido en su momento, cuando se decidió crear esta empresa de transporte. La modalidad de la prestación es a través de una subcontratación que Transpuntano ha hecho por una empresa del grupo Cacique de Mendoza, que es una empresa muy reconocida también en esta zona de Puyo, en su prestación de servicios de transporte, que va a contar con unidades de 0 kilómetros y unidades también usadas en modelos 2006, 2007, aproximadamente, y a los fines de cumplir con las condiciones del pliego, porque esas son las bases en que el municipio concede a Transpuntano a SACEN, que es el cumplimiento del pliego, con una incorporación progresiva de unidades, a los fines de permitir que en los meses más críticos de lo que es el transporte, como suelen ser los meses de marzo, de abril, marzo, junio, estén la totalidad de las unidades al servicio de la comunidad. ¿Por cuánto tiempo se alquilarían, se han establecido ya un tiempo de alquiler a Cacique? ¿Y cuántas unidades? La concesión del servicio otorgado por el municipio Transpuntano a SACEN es por cinco años. No, no, pero en el caso de... ¿Hasta cuándo va a tener la Cacique? ¿Cuándo va a tener su propia unidad? Voy a repetir, la Transpuntano a SACEN ha contratado los servicios del Cacique para la prestación del servicio público de transporte en las mismas condiciones que establece el pliego. O sea, es que evitaron el... ¿Cacique va a prestar el servicio por cinco años? Por cinco años, en la medida que dé estricto cumplimiento a las normas y a las partes. Ahora, ¿cómo garantizan ustedes el pago, ya sea a los trabajadores y a la misma empresa? La continuadora del servicio del transporte público del pasajero es Transpuntano a SACEN. O sea, lo que hicieron fue evitar la licitación. El Cistado lo va a recibir Transpuntano a SACEN. Pero en este momento no está llegando a la provincia. ¿Qué está haciendo? Se harán las gestiones necesarias ante la Secretaría de Transporte de la Nación, ante la Comisión Nacional de Federación de Transporte a los fines de inscribir a Transpuntano a SACEN como continuadora para que perciba los subsidios correspondientes a los subsidios nacionales, a los subsidios de gasoil. Es un tema que, en este caso, no afecta a la empresa de Cacique en cuanto a si perciben los subsidios. Es un tema que es puro y precisamente refiere a la empresa. Este es el tema.